Estamos, nosotros seguimos aquí en Radar Ciudadano conociendo a más candidatos y sus propuestas para mejorar su distrito, para que sea más seguro, limpio. Lo que quiere un vecino cuando vive en una zona es salir, ir a comprar tranquilo, ir a pasear con los hijos al parque sin problemas. Pero lamentablemente en Villa El Salvador hay muchos problemas. En estos momentos nos acompaña Beto Peralta, candidato al distrito de Villa El Salvador por Somos Perú. Somos Perú es un movimiento municipal, hay que reconocer que ha tenido buenos alcaldes. Bienvenido Beto Peralta, bienvenido a... Gracias Raquel por el programa y saludar a acá a los vecinos de Villa El Salvador de esta plataforma. Bueno, algo que quieren saber seguramente muchos es, usted ya es la primera vez que postula, ya ha tenido experiencia política y si tiene antecedentes, algún juicio, alguna sentencia. Claro. Bueno, para empezar, yo tengo ya 20 años de ejercicio en la función pública, como asesor de alcaldía, asesor de gobernador regional, asesor de ministerios y de Congreso de la República. Hace poco estuve en una comisión investigadora. ¿Ya ha tenido procesos? Porque uno cuando ejerce una función pública tiene siempre, ¿no? Así es, hace 15 años, bueno, como todos los funcionarios públicos siempre estamos propensos a hacer materia de una investigación. ¿Y en qué quedaron? En nada, simplemente se archivó la denuncia que hubo hace 15 años y obviamente yo actualmente no tengo ni siquiera una multa de tránsito, ¿no? O sea, ya hace 15 años que han pasado. ¿A usted asesor municipal en qué año? Yo he sido, no, hace poco. Hace poco estuve como asesor en el Congreso. No, 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 me refiero en el municipio. En el municipio estuve también hace unos meses en el despacho de la municipio de San Juan, cuando fue intervenida la alcaldesa Nina, entró el nuevo alcalde. Ah, de San Juan, ¿no en Villa El Salvador? No, no, en Villa El Salvador no tengo una función hace más de 10 años, estuve un mes apoyando una secretaría, ¿no? Villa El Salvador es uno de los distritos también donde hay muchísima delincuencia, mucho asalto, raqueteos, sicarios, hay mafias, sobre todo me dicen en la zona cerca de las discotecas, hay hasta prostitución, en el denominado bulevar. ¿Qué propone Beto Peralta para ese tema? Principalmente poner el principio de autoridad. Es una burla que estemos los vecinos propensos a que lleguen muchas personas que no tienen oficio ni beneficio y a ocupar las calles, estar robando a los vecinos con motos, estén extorsionando. Yo tengo un vecino que hace poco puso un consultorio de odontología y al segundo día yo le estaba pidiendo cupos. Es candaloso. La delincuencia ha copado la instancia de envisador. Tenemos la menor cantidad de policías en todo Lima y todo el Perú, creo. ¿Cuántos? Un promedio de 5 mil policías por... ¿Para cuántos habitantes? Perdón, 5 mil habitantes es un policía. O sea, es la distribución más inequitativa que existe. ¿Cuántos habitantes hay en Villa Salvador? Estamos hablando de más de medio millón en electores y es una burla. Nosotros proponemos la creación de dos nuevas comisarías. Claro que los presupuestos son del Ministerio Interior, nosotros vamos a hacer la unidad formuladora. Por ejemplo, en San Juan de Villa Flores se está creando una comisaría que también es parte de Vía Salvador, que es la ladera de Villa, que se va a trasladar a otra jurisdicción y hasta nos avanza, porque yo tuve la oportunidad de estar ahí viendo ese proyecto y obviamente nosotros, los de Villa Salvador, también necesitamos nuevos espacios. ¿La comisaría de Villa Salvador solo es para los vecinos de Villa Salvador o también para otros distritos? No, no, no. La comisaría funciona por zonas. Por ejemplo, en Villa Salvador, la zona de playa, que llamamos Barlovento y Venecia, que es una pequeña fracción de nuestra playa, nuestra playa es grande, hay un total abandono, lo ve la comisaría de Chorríos una gran parte. Otra parte también que está cercana a Concha, lo ve Lurín. San Juan de Villa Flores comparte hasta la Avenida del Sol la comisaría de heladeras de Villa. La comisaría propiamente de Villa Salvador y la comisaría de Villa Salvador, que está por la municipalidad, y la comisaría de Pachacamac, de la organización de Pachacamac. Y también tenemos intervención de la comisaría de Lurín, que agarra parte del límite con Pachacamac, con la organización de Pachacamac. O sea, tenemos compartidas zonas, porque esa es la forma como trabaja la policía, pero Villa Salvador, por sí, tiene solamente estas dos comisarías emblemáticas. Ahora, los representantes de las juntas vecinales, que ayudan bastante, por cierto, a la policía, piden que más vecinos se sumen, pero obviamente ellos no están armados, y reclaman que las comisarías de su distrito, por ejemplo, en Villa Salvador, tengan más efectivos y serenos más capacitados. Es correcto. Por eso, como te comentaba, la distribución más inequitativa en personal policial la tiene Villa Salvador. ¿No? A comparación de San Isidro, que podría tener, más o menos, según las últimas referentes que he tenido, estadísticas, tiene un promedio de, por cada 400 habitantes, un policía. Villa Salvador, 5.000 por un policía. Entonces, creo que hay que pedirle al ministro. ¿Qué puede hacer usted como alcalde? Bueno, como ministro, con el ministro del Interior y todas las autoridades, conversar, reunirnos, para que puedan determinar la cantidad equitativa para efectivos para Villa Salvador. Más aún, cuando Villa Salvador ya tiene registrado sicariato, extorsión, violencia contra la mujer. Entonces, es inequitativo, ¿no? Yo creo que sí existen distintos que tienen mayor cantidad de policías, pero ¿por qué Villa Salvador puede ser el patio trasero de la seguridad ciudadana? Creo que nosotros tenemos que pedir mayor presencia policial y nosotros también, como gobierno local, dar las facilidades para poder tener nuevas comisarías. Tenemos un poder judicial, tenemos un ministerio público y está proyectando una comisaría junto a ellos. Porque el vecino, cuando derruba un celular, se queda detenido. Tres horas, cuatro horas para que venga el fiscal a hacer su denuncia. Por eso es que la gente se desanima, no denuncia, ¿no? Ahora, hay parques y zonas un poco iluminadas. ¿Es cierto en Villa Salvador? Tenemos un proyecto que no tenemos denominado. Hizo el único proyecto que, bueno, ya están algunos copiándose. Lo agradezco porque es una propuesta vecinal que ayuda mucho. El proyecto Villa Verde. El proyecto Villa Verde significa un proyecto que ha sido abandonado hace más de 12 años por este gobierno local que solamente pide cemento. Porque tenemos la menor cantidad de área verde que nuestros vecinos necesitan, oxígeno. No tenemos área verde. Tenemos grupos que tienen 52 años y siguen secos, siguen de arena. Y crece el cemento y no crece el área verde. El problema es la falta de agua. Tenemos que buscar fuentes de agua y hay que ir prendiendo un proyecto Mesías. Nosotros proponemos la creación de parques verdes, canchitas de grasa artificial para promover el desarrollo de los jóvenes en el deporte. Y obviamente, en cada parque, una cámara de seguridad. Monitoreada por los vecinos mismos, ¿no? Ahora, iluminada. Iluminar, obviamente, con iluminación. Es más, tenemos que iluminar los caminos de los paraderos principales hacia el hogar y poner personal de serenaje o que esté pendiente cuando vaya... Porque bajan del carro o bajan del paradero final y llegan a su casa y le robaron. Y los focos de robo ya están plenamente identificados. Pero la autoridad municipal y policial brilla por su ausencia. Ahora, en el tema de la limpieza, justamente, vecinos de Villa de El Salvador, como yo les anunciaba que venía usted, por favor, que hay basura por todos lados. Es un escándalo. Justo yo estuve ya... Yo vengo caminando casa por casa por... Dice que sobre todo cerca de las avenidas principales, ahí dejan toda clase de cosas. No se justifica, pero se comprende. El trabajador promedio en Villa de El Salvador, como en todos los distritos, se levanta muy temprano y llega muy tarde a su labor. Entonces, ¿en qué momento podría ellos dejar su bolsa de basura? No, pero se supone que es en la noche, ¿no? Y que no llega en la noche. Los camiones de basura van en horarios que no tienen un horario fijo. Van por dos de la tarde, cuatro de la tarde, con una cancioncita criolla que dice... ¿Y llega a todos? No llega. Porque dice que hay calles donde no llega el camión. Como no llega, y peor, en las zonas altas no llega ahí el camión. Entonces, bajan con sus bolsas y los dejan en las avenidas. Pero pueden dejarlo en un punto en común que sea de noche, porque lo peor de todo es dejar la basura. Todo el día vienen los recicladores informales. Que haya ese residuo sólido se vio asado. Nosotros estamos proponiendo la instalación de contenedores subterráneos, lo que llamamos contenedores soterrados, porque los vecinos que lleguen tarde de su trabajo, mediante un horario, pueden dejar sus tachos. Y eso está funcionando ya en Chorrillos, en Surcos, en varios distritos. Hay que tener un punto de fogue para poder que los vecinos deje sus bolsas de residuos. Y también invitar al reciclaje, porque esos contenedores tienen tres contenedores, vidrio, cartón y productos orgánicos. Parte de ese tipo de gestión vamos a hacer. Ahora recordemos que hace unos meses ya no se terceriza la limpieza pública. Lo tiene que hacer la municipalidad. Y tenemos carros enviados botados, que son carros chinos, no sé con qué características técnicas los han licitado, pero son carros que no están funcionando. Entonces, solamente para la foto nada más. Bien, lamentablemente el tiempo ha terminado. Segundo nomás, ¿por qué tendrían que votar por usted? El equipo de Somos Perú es un equipo municipal preparado. Beto Peralta es un vecino del primer sector, crecido en la sarena de este lindo distrito, este desierto que fue para nosotros. Creemos que es momento de los profesionales. Este 2 de octubre invitamos a los vecinos al voto consciente, votando por los dos corazones de Somos Perú. Bien, muchísimas gracias a Beto Peralta, candidato al distrito de Villa El Salvador. No hay tiempo para más. Continúen con la programación de Nativa. Nativa nos conecta conmigo. Será hasta mañana. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!